Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes, honorables miembros del Presidium, directivos, profesores, estudiantes e invitados especiales. Bienvenidos a la segunda edición de nuestra Feria Uninter de Diseño e Ingeniería 2020, que a la Escuela de Ciencias, Arte y Tecnología SCAT hacen posible. Tenemos el honor de recibirles el día de hoy, miércoles 2 de diciembre del presente año y ser parte de los anfitriones de esta inauguración. Este día está con nosotros en el Presidium el rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Muy buenos días para todos. Es un placer verles en esta segunda Feria Uninter de Diseño e Ingeniería. Felicidades. Presidente del Patronato Uninter, arquitecto José Manuel Muñoz Gómez. Buenos días. Es un honor, es un placer compartir con ustedes este día. Muchas gracias. Presidente de la Federación de Universidades Particulares del Estado de Morelos, FUPAMOR, doctor Francisco Javier Espinosa Olalde. El mejor de los días tengan todos ustedes. Siempre es un gusto. Mucho éxito. Vice-rector académico de la Universidad Internacional, doctor Rodolfo Ricaño Uribe. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Están con nosotros nuestros directores académicos y organizadores de este evento. Directora de la Escuela de Ciencias, Artes y Tecnología, maestra Madi Carmen Hernández Gatica. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Director de las carreras de la Licenciatura en Animación y Diseño Digital, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Diseño de Modas y Tendencias Internacionales, y Licenciatura en Diseño Industrial, Licenciado José Luis Cabrera Chávez. Hola, buenos días. Mucho gusto. Director de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica Industrial e Ingeniería Mecatrónica, Maestro José Manuel Torres Rivera. Hola a todos. Bienvenidos. Mucho éxito, muchachos. Director de las carreras de Ingeniería Industrial y Sistemas de Calidad e Ingeniería en Sistemas Computacionales, Maestro Carlos Alberto Rosas Patlán. Muy buenos días, muchachos, compañeros. Que tengan un excelente día. A continuación, cedo la palabra al Director de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica Industrial e Ingeniería Mecatrónica, Maestro José Manuel Torres Rivera. Muchas gracias, Maestro César. Primero, agradecer a todos los miembros del Presidium que nos honran con su presencia. Agradecer a todas las autoridades, profesores, directivos, administrativos, que nos acompañan en este evento tan importante para la Escuela de Ciencias, Artes y Tecnología, SCAR, de la Universidad Internacional de la UNINTER. Agradecer también a nuestros principales protagonistas, a ustedes, alumnos, que este evento, recuérdenlo siempre, es un evento de ustedes y para ustedes. Aprovechen al máximo las conferencias que hemos preparado para ustedes los próximos días. Aprovechen al máximo para demostrar lo que han aprendido, a pesar de las circunstancias tan adversas a las que nos enfrentamos con la presentación de sus proyectos, algunos de los cuales sus compañeros y algunos de ustedes estarán presentando. No me queda más que agradecerles por su presencia, por su esfuerzo, por su ímpetu de seguir adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de nosotros para tenerlos dentro de nuestras aulas y compartir parte de nuestra experiencia. Bienvenidos otra vez y mucho éxito. Muchas gracias. Ahora cedo el espacio al director de las carreras en Animación y Diseño Digital, en Diseño Gráfico, en Diseño de Modas y Tendencias Internacionales y Diseño Industrial, licenciado José Luis Cabrera Chávez. Muchas gracias, maestro César. Pues buenos días a todos nuevamente. Quiero darles la bienvenida a nuestra inauguración de nuestra feria Uninter de Diseño e Ingeniería 2020. Es un evento hecho para ustedes y por ustedes. Agradezco la presencia de nuestro honorable presidium y de profesores que nos acompañan y sobre todo, de todos nuestros alumnos que están presentes el día de hoy. También quiero reconocerles el gran esfuerzo que han hecho a lo largo de este semestre, que ha sido un gran reto para todos, tanto para directivos, profesores y alumnos. Y que, bueno, el día de hoy, en estos tres días que estaremos en nuestra feria, estaremos demostrando que no solamente SCAT, sino todo un interés capaz de ponerse ante esas adversidades y demostrar que hacemos las cosas de manera correcta. Bienvenidos y muchas gracias. Ahora cedo la palabra al director de las carreras de Ingeniería Industrial y Sistemas de Calidad e Ingeniería en Sistemas Computacionales, maestro Carlos Alberto Rosas Patlán. Muchas gracias, maestro César. Chavos, ¿qué les puedo decir? Agradecer todo su esfuerzo que están realizando durante esta pandemia. Sabemos que son situaciones difíciles. Créanme que todos los profesores están haciendo todo lo que pueden también para llevar esto a buen puerto. Recuerden que hay algo que no podemos desperdiciar, que es tiempo, ¿vale? Eso es lo único que nunca vamos a poder recuperar. Si tienen dudas, pregunten siempre a sus profesores. Entonces, nunca tengan miedo, nunca tengan pena y échenle muchas ganas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación solicitamos a nuestro vicerector académico, doctor Rodolfo Ricaño Uribe, nos dirija unas palabras. Claro que sí, con todo gusto. Muy buenos días otra vez, distinguidos miembros del presidium, invitados especiales, alumnos y profesores que nos acompañan. Sean bienvenidos a este gran, gran, gran evento, la Feria de Diseño e Ingeniería, en su segunda edición. Como siempre, es importante recordar que eventos de esta magnitud nos dan la oportunidad siempre de conocer y discutir en torno a las transformaciones que viven las ciencias y la tecnología. La tecnología que ha tomado especial relevancia en esta época de complicaciones sanitarias, económicas, sociales, políticas, emocionales. Y estas tendencias tecnológicas marcan el rumbo no solo de la industria, no solo el rumbo de los mercados, sino también en general de las sociedades. Y se manifiestan no solo en los aspectos científicos, sino en todo lo político, cultural y económico. La Feria de Diseño e Ingeniería es un esfuerzo de la SCAP por mostrar el trabajo que realizan los estudiantes de diseño gráfico, de diseño industrial, de diseño de modas y tendencias internacionales, de las ingenierías, de animación y diseño digital, de mecatrónica y de todas las carreras que ya mencionó nuestro maestro de ceremonias. Para que podamos ser testigos del avance, de la adquisición de competencias y capacidades de estos profesionales en ciernes. Asimismo, es un espacio para escuchar a quienes están en el ejercicio de la práctica de esas profesiones. Quiero aprovechar para felicitar a todos aquellos que hacen posible este gran evento, este evento de altísima calidad. Maestra Mari Carmen, José Luis, José Manuel, Carlos Betsabé, Giovanna y todos los demás que sé que están ahí. Enhorabuena, aprovechen todo, bienvenidos y buenos días. Ay, también felicidades a nuestros alumnos que el día de hoy certifican precisamente sus competencias tecnológicas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro vicerector académico. Ahora cedo la palabra al presidente de la Federación de Universidades Particulares del Estado de Morelos, Jupamor, doctor Francisco Javier Espinosa Olalde. Muchas gracias, César, muy amable. El mejor de los días tengan todos ustedes. Es un placer encontrarme aquí presente. Me siento congratulado participar en esta feria de diseño, en esta segunda feria de diseño, ingeniería, ingenierías. Los tópicos que están tocando y que están tocando precisamente durante este evento son tópicos de lo más interesante. Son tópicos actualizados y que nos llevan precisamente a un mundo revolucionado, a un mundo globalizado, a un mundo cambiante, cambiante en estos últimos momentos. Las tecnologías asumen un rol sumamente trascendental y en ese sentido ustedes están actualizados precisamente. Ustedes están actualizados, los profesores están haciendo todo lo posible para que salgan avante precisamente durante esta contingencia de la mejor manera y está saliendo. Felicidades para todas las autoridades, felicidades para el presidium, felicidades para los directores de carrera, para los profesores y muchas felicidades para el alumnado de la Universidad Internacional. Un gusto y enhorabuena. Que todo marche formidablemente. Gracias, César. Muchas gracias, doctor, presidente de la Federación de Universidades Particulares del Estado de Morelos, FUPAMOR. Ahora bien, para inaugurar nuestra segunda feria UNINTER de Diseño e Ingeniería 2020, solicitamos la palabra a nuestro rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Muchas gracias, maestro Santolaya. Es siempre gratificante ver los rostros, ver el trabajo, ver el desarrollo de la comunidad UNINTER. Esta fecha, hoy día 2 de diciembre del 2020, en que se inaugura la segunda feria UNINTER de Diseño e Ingeniería, en que inauguraremos en unos segundos esta feria, es muy satisfactoria. Los conferencistas que van a estar con ustedes y que consiguieron su participación, sus profesores son excelentes los temas de lo más actuales. Entonces, sin más preámbulo, inauguremos esta segunda feria UNINTER de Diseño e Ingeniería, siendo las 10 horas con 13 minutos del día 2 de diciembre del 2020, y que sea para el bien de nuestra sociedad, para el bien de nuestras familias, para el bien de todos nosotros. Muchas felicidades y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a nuestro rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales de la Universidad Internacional. Gracias también a los directivos, a los profesores que están a través de este webinar de Zoom. Muchas gracias por su asistencia. Como parte de nuestra Feria UNINTER 2020, toca reconocer a los estudiantes que con tanto esfuerzo lograron certificarse en alguno de nuestros programas. Y por esto, presento a los profesores certificadores de la Universidad Internacional. Está con nosotros la maestra Betsabe Flores Velázquez, docente certificadora en cursos de Adobe. Muy buenos días y felicidades a todos. Está con nosotros el licenciado Israel Ramírez Fernández, docente certificador de Adobe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mucho gusto en la certificación para todos. Siempre es un esfuerzo. Muchas felicidades. Ingeniera Karil Aglael Mejía González, docente certificadora en cursos de Microsoft Office. Hola, buenos días a todos. Muchas felicidades, chicos. Y bueno, a seguir preparándose. Muchas gracias. Maestro Antonio Valverde Barrera, docente certificador en cursos de Cisco. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Espero les vaya muy bien y que esta sea una de las primeras certificaciones que tengan. Bienvenidos. Felicidades. Ingeniero Carlo Emiliano Barajas Morales, docente certificador en cursos de Microsoft Office. Muy buenos días a todos. Mucho éxito y espero que esta no sea su primera y última certificación. Muchas felicidades. Maestra Mari Carmen Hernández Gatica, docente certificadora en cursos de Cisco. Buenos días. Muchas felicidades. Sabemos que no es fácil obtener una certificación y sin embargo ustedes al día de hoy ya están logrando una, dos, tres o hasta más certificaciones. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Maestro Carlos Alberto Rosas Patlán, coordinador de certificaciones y docente certificador en cursos de Microsoft Office. Buenos días, chavos. Ustedes saben lo difícil que es. Disfrútenlo. Se lo merecen. Que tengan excelente día. A continuación, invitamos a la maestra Betsabe Flores Velázquez, docente certificadora en cursos de Adobe, para que nos dirija unas palabras. Nuevamente, muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la palabra. Sin duda, el recibir una certificación es sinónimo de esfuerzo y dedicación, pero también lo acompañan desvelos, alegrías y, por qué no, hasta los mismos enojos. Ya que no me dejarán mentir, cuando llegaban los momentos de desesperación en los que no les salían aquellas famosas fórmulas de Excel, las animaciones en Photoshop, las ilustraciones en Illustrator, o algo más complejo en la materia de redes de computadoras con los Switch. Quizás cuando estaban cursando la certificación decían, ¿y esto para qué me va a servir? Pero créanme que en algunos años lo van a agradecer y verán su valor, que tiene este reconocimiento y qué mejor aún, una certificación. Y no hablo por el papel ni el costo, sino los conocimientos adquiridos dentro de la asignatura. Ahora solo queda seguir practicando para que no solamente esos conocimientos se queden almacenados en su nube. No me queda más que felicitar a cada uno de ustedes por este gran esfuerzo que tuvieron dentro de las aulas. No solamente ustedes aprendieron conocimientos relacionados a Microsoft, Office, Adobe o Cisco, sino también nosotros como docentes certificadores nos quedamos con muy buenas experiencias y aprendimos también de ustedes. Muchas felicidades por este gran esfuerzo, por este gran esfuerzo, chicos, y también felicidades a sus familias. Gracias. Gracias a la maestra Betsabel Flores Velázquez. A continuación, daremos paso a la entrega de estos reconocimientos, de estas certificaciones. Por lo que pido al maestro Carlos Alberto Rosas, por favor, compartir pantalla para ir entregando estos certificados. Vamos a iniciar por los certificados de diseño gráfico por computadora, lo que es Photoshop. ¡Gracias! Iniciamos entonces la Universidad Internacional le otorga el presente certificado a Blanquel Gilbert Roberto Aram por haber concluido los estudios de comunicación visual en imágenes digitales, con una duración de 54 horas, registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cuernavaca, Morelos, a 3 de diciembre del 2020. ¡Felicidades a Roberto Aram! Muchas gracias. Siguiente certificado es para Bonilla y Barra Emanuel. ¡Muchas felicidades a Emanuel! ¡Gracias! ¡Brizuela Erazo Edwin Isaac! ¡Muchas felicidades a Emanuel! ¡Muchas gracias! ¡Cabrera Dueñas Aitza Lisbeth! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Castellanos Pérez Dan Alfredo, muchas gracias, Cortés Barrera Vania Cristel, gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Madrigal Ortiz Sebastián, muchas gracias. Martínez Acevedo Amanda, muchas gracias. Muchas gracias. Mérida Sandoval Alondra. Morán Tellez Mónica Elizabeth, muchas gracias. Moreno Palma Raúl Antonio, muchas gracias. Ocampo de la O, Maite Abigail. Muchas gracias. Parra Orozco Ángel Azael. Muchas gracias. Peñalosa Macías Paulina. Pérez Cervantes Óscar José. Muchas gracias. Felicidades, Óscar. Rentería Pazca María José. Felicidades. Gracias. Rivera Romano Carlos Eduardo. Gracias. Gracias, Carlos. Rodríguez Rubio Claudia Gabriela. Muchas gracias. Román Rodríguez Zitlali. Felicidades. Muchas gracias. Temelo Lara América Alexandra. Felicidades, América. Gracias. Toledo Carranza Mariana Isabel. Muchas gracias. Felicidades, Mariana. Alfaro Ibarra Ángela Alexa. Felicidades. Muchas gracias. Basurto Domínguez Mariela. Muchas gracias. Felicidades, Mariela. Gracias. Continuamos con Comunicación Digital con Medios Enriquecidos, Animate. Garfias Vargas Cristian. Gracias. Felicidades. Gracias. Hernández Vargas Ninfa Yukari. Muchas gracias. Felicidades, Cari. Gracias. Luengas Arzate Roberto Javier. Muchísimas gracias. Felicidades, Roberto. Macías Anzures Winneberg. Muchas gracias. Felicidades Winneberg. ¡Eso, Winnie! Paniagua Hernández Mauricio. Felicidades. 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 Peralta Vera Brandon Saeed. Muchísimas gracias. Felicidades, Rami. Pérez Santillana Edgar Gabriel. Muchas gracias. ¡Venga! Felicidades. 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 Felicidades, Joshua. Reyes Nava Cristian Alexis. Gracias. Gracias. Felicidades, Chris. ¡Bravo, Mitch! Sánchez Miranda Brittany Michel. Muchas gracias. Felicidades, Mitch. Bravo, Mitch. Totelo Hernández Jofran. Muchas gracias. Bravo, Jofran. ¡Bravo, Jofran! Totelo Lagunas Ana Carla. Muchas gracias. Anita, felicidades. Vázquez Hernández Adrián Elías. Muchas gracias. Ayala Castañeda John Yarabi. Muchas gracias a todos. Bien, John. Felicidades. Todo, John. ¡Muchas gracias, John! Bonilla Cortés Montserrat. Felicidades, Montse. ¡Montse! Castro Flores Jorge. Felicidades, Jorge. Gracias, gracias. Cruz Hernández Aurora Alejandra. Gracias. Felicidades, Jorge. Bravo, Auro. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Ok, continuamos ahora con los reconocimientos del programa Editor de Graficos Vectoriales Illustrator. Cruz Hernández Aurora Alejandra. ¡Felicidades, Jorge! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Durán Sánchez Sara Isabel. Gracias. Gracias, Sara. Flores Blanquiel José Gilberto. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, Gilberto! Flores Castro Marta Valeria. ¡Felicidades, Vale! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades Miranda Britney Michelle! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, Michelle! ¡Bravo! ¡Felazquez Cadena Valeria! ¡Felicidades, Vale! ¡Castro Flores Jorge! ¡Otra vez felicidades, Jorge! ¡Muchas gracias! Continuamos con redes de computadoras Cisco. Carlos Corrales Juan Valverde Felicidades, Carlos César Eduardo Baena Ríos Gracias Felicidades, César Gracias, profesor Cristian Fernández Flores Gracias Felicidades, Cris Felicidades, Cris Felicidades, Cris Eric Iván Córdoba Vázquez ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias Bien hecho, Eric Cristian Garfias Vargas Muchas gracias Felicidades Bien, Garfias, muy bien Gracias, profe Edgar Omar Ramos Santiago Muchas gracias Felicidades, Amosito Felicidades Gabriel Alberto Flores Reveles Muchas gracias Bien hecho Jonathan David Solano Cervantes Muchas gracias Felicidades, Jonathan Felicidades Felicidades Ramírez Ramírez Silvar Mariana Rojas Hernández Mariana Rojas Hernández Mauricio Paniagua Hernández Felicidades Paniagua Patrick Francis Benavides Surtado ¡Felicidades, Patrick! ¡Felicidades, Patrick! Todo, Patrick Rafael Monárez Franco Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Bien, Rafa, bien ¡Felicidades, felicidades! Felicidades, Rafa, felicidades Felicidades, Salán Continuamos con los certificados de ofimática Microsoft Office Alonso Quinto Jeshua Sugei Gracias Felicidades Álvarez Torres Omar Muchas gracias Felicidades Felicidades Albavera Figueroa Melanie Fernanda Muchas gracias, profe Muy bien, Melanie Felicidades Andrade Menchaca Diana Valeria Muchas gracias Felicidades Gracias Arcos Robles Mariana Muchas gracias Felicidades, Mariana Arriola Medina Wendy Paola Gracias Bien, amiga Felicidades Felicidades Felicidades, Wendy Gracias Arbisu García María Fernanda Muchas gracias Gracias, María Fernanda Suerte Blanche García Nisi Merab Gracias Felicidades Felicidades, Nisi Bien hecho, Nisi Felicidades, Nisi Blanquel Wilber Roberto Aram Gracias Felicidades Felicidades, Aram Bonilla Ibarra Emanuel Felicidades Emanuel Gracias Brizuela Erazo Edwin Isaac Gracias Felicidades Edwin Gracias Cabrera Dueñas Aixa Lizbeth Gracias Felicidades Aixa Gracias Cabrera Salgado Leslie Muchas gracias Felicidades 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 Leslie Gracias Cardona González Carla Daniela Muchas gracias Igual Carla Felicidades Carrillo Malpica Frida Karina Gracias Felicidades 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 Castilleja Cervantes Jimena Gracias Felicidades Jimena Cervantes Canela Joel Alberto Muchas gracias Muchas felicidades Joel ¡Bravo! Cordero Avilés Sherida Muchas gracias Muchas felicidades Sherry Gracias Gracias a todos Cortés Barrera Vania Cristel Gracias Felicidades 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 Cortés Patiño Diana Litzuli Cruz Zorrilla Arena Kate Muchas gracias Felicidades Amiga Gracias Davila Trejo Carla Denise Muchas gracias Felicidades Carla Gracias Díaz Torres Alexa Muchas gracias ¡Bravo! Felicidades Alexa Gracias Escorcia García Gilian Lisset Muchas gracias Escudero Marquina Sayuri ¡Bravo! Felicidades Sayuri Espinosa Farina Miguel Ángel Gracias Felicidades Miguel Ángel Gracias Figuero Spin María Fernanda Muchas Gracias Felicidades Felicidades Fer Figueroa Macías Emiliano Muchas Gracias Felicidades Semi Flamán Antonio Tabata Federica Muchas Gracias Felicidades Felicidades Flores Bustos Juan Fernando Felicidades Flores Guzmán Eduardo Alejandro Gracias Felicidades Felicidades Flores Mier Alexis Gracias Muchas Felicidades Alexis Felicidades Gracias Flores Rodríguez Jessica Belén Felicidades Jessica Gracias Felicidades Flores Rojas Cristóbal Israel Muchas Gracias Felicidades Felicidades Cristóbal Montanelli Oribe Fernando Muchas Gracias Felicidades Fer Esa es Fer Es Fer Es Fer Díaz Vargas Larisa Fuentes Batallar Yolanda Muchas Gracias Felicidades Gallardo Cisneros Víctor Víctor Jesús Gracias Muchas Felicidades Galván Ávila Diego Emanuel Gracias Profe Felicidades Gracias Galván García Trejo Sebastián Gracias Felicidades Sebas Gasca Cabrera Jimena Gracias Felicidades Jimena Muchas gracias Profe Gómez Ruiz Mayret Alejandra Gracias Eso Felicidades González Benítez Froyland De Jesús Muchas Gracias Profe Felicidades Froy Gracias Profe González López Axel Leonel González Parra Orlando Manuel Muchas Gracias Felicidades Orlando González Rodríguez Sabina Guadarrama Sánchez De Tagle Diego Muchas Gracias Felicidades Diego Gracias 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 Guerrero Erazo Raquel Alejandra Gracias Felicidades Raquel Felicidades Gutiérrez Mena Cristian Iván Gracias Muchas Gracias Felicidades Cristian Hernández Catalán Jacqueline Muchas Gracias Felicidades Hernández Delgado Frida Muchas Gracias Felicidades Frida Gracias Felicidades Hernández Ruelas Carlos Alberto Muchas Gracias Felicidades Carlos Carlos Hernández Ruiz Arlet Gracias Felicidades Felicidades Herrera De Lucio Naomi Gracias Felicidades Felicidades Hidalgo Flores Apner Gracias Hidalgo Flores Apner Bien Huico Chea Peralta Jessica Guadalupe Ivieta Araujo Sergio Gerardo Muchas Gracias Felicidades Felicidades Gracias Jiménez Guerrero Fernanda Guadalupe Muchas Gracias Felicidades Fernanda Jiménez Mesa Jan Gerardo Muchas Gracias Felicidades Jan Venga Jan Juárez Sánchez Carla Güenti Muchas Gracias Felicidades Felicidades Lascano Giles Antonio Wilhelm Gracias Felicidades Antonio Gracias López Acosta Jocelyn Muchas Gracias Felicidades Jocelyn Gracias López Hernández Luisa Alejandra Muchas gracias Muchas Felicidades López Morales Gian Carlo Muchas Gracias Felicidades Choyan Lucero Rivera Alexis Eduardo Muchas Gracias Felicidades Alexis Macías Hurtado Manuel Alejandro Muchas Gracias Felicidades Madrigal Ortiz Sebastián Gracias Felicidades Sebastián Felicidades Mariscal Olivan Luz Fernanda Eso Gracias Felicidades Gracias Muchas Gracias Felicidades Brenda Martínez Portocarrero Ricardo Gracias Buen día Felicidades Ricardo Buen día Bien hecho Ricardo Martínez Tominaga Mayumi Muchas Gracias Felicidades Felicidades Tominaga Felicidades 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 Pejía Morales Monserrat Muchas Gracias Felicidades Monserrat Gracias Profe Mérida Sandoval Alondra Millán Morales Ana Valeria Montiel Medrano Uciel Muchas Gracias Felicidades Uciel Morán Tellez Mónica Elizabeth Muchas Gracias Felicidades Moreno Palma Raúl Antonio Gracias De nuevo A todos Esto Rulo Felicidades Nava Moreno Ronelli Hola Muchas Gracias Felicidades Muy bien Gracias Nicolás Hinojosa Carlos Gracias Felicidades Tocayo Gracias Nieto Rodríguez Erika Andrea Muchas Gracias Felicidades 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 Ocampo De La O Maite Abigail Muchas Gracias Felicidades 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 Gemma Orozco Aparicio Lilian Edith Muchas Gracias Felicidades 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 Osorio Cinta Brenda Milena Hola Muchas Muchas Felicidades 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 Gracias Fayares Cedillo Adrián Sinué Muchas Gracias Felicidades Felicidades Pérez Pérez Gurrola Felicitas Gracias Eso Buena Felicitas Felicidades Pineda Pineda Luis Alberto Gracias 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 Bien hecho Luis Bien hecho Felicidades Uyol Flores Corín Muchas Gracias Felicidades Felicidades Gracias Ramírez Arellano Luis Daniel Muchas Gracias Bien hecho Luis El Gonzo Resendiz Moreno Daniela Muchas Gracias Felicidades Gracias Gracias Reyes Abril Elizabeth Reyes Romero Violeta Gracias Felicidades Violeta Violeta Ríos Cortés Enia Rivera Romano Carlos Eduardo Gracias Felicidades Felicidades Carlos Rodríguez Cruz Carla Naomi Rodríguez Espinosa Raquel Gracias Felicidades Felicidades Amiga Felicidades Felicidades Raquel Gracias Rojas Hinojosa Alexandra Muchas Gracias Felicidades Felicidades Román Andrade Fidel Jesús Buen día Muchas Gracias Felicidades Román Carrillo Dayane Muchas Gracias Felicidades Román Rodríguez Citlaly Felicidades Vamos Citlaly Felicidades Romero García Ana Cristina Muchas Gracias Felicidades Rosales Mier Angélica Muchas Gracias Felicidades Angélica Felicidades Ruiz Chávez Luis Ángel Salgado Gómez Mario Sebastián Salgado Hernández Salomón Jairo Muchas Gracias Felicidades Felicidades Salgado Millán Naomi Guadalupe Muchas Gracias Felicidades Gracias Salgado Miranda José Daniel Gracias Felicidades Daniel Felicidades Bien hecho Dani Sánchez Ballesteros Axel Einar Muchas Gracias Felicidades Sánchez Castillo Tania Sánchez Cortés Gonzalo Emiliano Muchas Gracias Felicidades Segura Álvarez Marlén Felicidades Felicidades Cerna Maya Quirino Silva García Fernanda Buenos días Muchas Gracias Felicidades Felicidades Sotelo Baena Enrique Christopher Felicidades Felicidades Taki Rosales Samantha Sabrina Témelo Lara América Alexandra Felicidades Felicidades América Felicidades Toledo Carranza Mariana Isabel Felicidades 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 Torres Gómez Jesús Muchas Gracias Felicidades Gracias Gracias Valle Monroy Jaret Muchas Gracias Felicidades Vega Reina Diana Alondra Muchas Gracias Felicidades Gracias Gracias Pilla Bermúdez Gerson Ranferi Gracias Felicidades Felicidades Pero siempre tan guapo De verdad Pilla Lobas Amieva Raúl Gerardo Gracias Felicidades Raúl Pulbridge Román Grecia María Felicidades 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 Samilpa Uribe Annette Valeria Cepeda González González Jordi Cepeda González Jordi Felicidades Jordi Adán Ayala Juan Carlos Gracias 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 Aguilar Almaguer Andrés Alfaro Ibarra Ángela Alexa Muchas gracias Muchas felicidades A todos los estudiantes Que el día de hoy Han recibido Certificado Y felicidades Especiales Para los que han recibido Dos o hasta tres Certificados Muchas felicidades A todos Les pedimos Que Activen Sus cámaras Y ahora sí Directivos Y profesores Y compañeros Vamos a darles Un fuerte Un fuerte Aplauso Muchas felicidades A todos Los estudiantes Que hoy Miércoles Dos de diciembre De dos mil veinte Están recibiendo Su reconocimiento Su certificado A todo este esfuerzo Muchas felicidades César César ¿No? Sí, claro Adelante Jóvenes Buenas tardes Buenos días Todavía Si a alguien Le faltó Tal vez Su certificado Tomamos Los registros Hasta el día De anoche Como ahí De las ocho Con todo gusto Les dejo mis datos Soy el profesor Carlos Rosas Crosas Arroba Uninter Punto Edu Punto MX Comuníquense Conmigo Si les hace falta Su certificado O incluso Un certificado De años anteriores Y con gusto Yo se los voy A dar ¿Vale? Muchas gracias Maestro Carlos Carlos Rosas Eres el mejor Charly Pues bien Estamos llegando Al final De esta ceremonia Nos invitamos A todos Los presentes En los que nos están Viendo a través De las redes sociales De la universidad Internacional A que estén presentes En todo el programa Que la escuela De ciencias Artes Y tecnología En esta segunda edición De la feria Uninter De diseño Ingenieria Dos mil veinte Han preparado Para todos nosotros A partir de mañana Jueves Y el día Viernes Tres de diciembre No se la pierdan Muchas gracias A todos los presentes Les pedimos Al honorable presidio Gracias por su asistencia Y que tengan Un excelente día Mucho éxito A todos Felicidades Felicidades Un buen día Felicidades a todos Gracias Felicidades Un saludo Un saludo Gracias Bye Adiós Adiós muchachos Nos vemos Adiós muchachos